Ya vuelvo por más dinero, ni creas. ¡Ya, lárgate! ¡Muy borracho asqueroso! ¡Ay! La mocosa voz de Pito por fin se fue. Todo lo hago por ustedes. ¡Ya, ya, ya! ¡A caminar! ¡Ya! ¡Camina! ¡Ah! Estar cargándola como si fuera una bebita, ¿no? Tremenda viejonaza. ¿No quieres un chopón también, ah? Papá, por favor, si no me quieres, ¿para qué me llevas? ¿Querer? ¿Querer? ¿De dónde has salido? ¿De un cuento de Disney? ¿Ah? ¿Qué te crees, princesita? ¿Qué habrás hecho, pues, para que te quieran fuera de casa, ah? Yo no he hecho nada, te juro. Siempre me porto bien. Soy una niña buena. No, tú no eres una niña buena. No eres buena. Tú eres mi hija. ¿Ya? Y guárdatelo eso bien en la cabeza. Y ahora cambia de cara, ¿ya? Cambia de cara. No quiero que piensen que te estoy secuestrando. Camina. Camina. ¿Dónde estamos? Quiero irme con Elsa. No quiero estar acá. Elsa. Elsa no te quiere. Todo es mentira. Olvídate de ella. Y deja de pensar en tu madre. Ella ya está muerta. Yo te voy a enseñar cómo es la vida. No confíes en nadie. Ni siquiera en mí. Ni siquiera en mí que yo soy tu padre. Papá. Tengo hambre. Cómprame algo. Gánate la comida. Ponte a trabajar, canta, limpia carros. Ya tú ves. Yo me caigo del sueño. Papá. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir al baño? Aquí no hay baño. Hay un hueco. Anda nomás que nadie te va a ver.